Bienvenidos a este su canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les traemos un video más que diferente, pues examinaremos a 10 o más especies animales que, aunque creemos que son estrictamente herbívoras, nos darán una sorpresa al demostrarnos que incluso los vegetarianos más consumados son capaces de consumir carne. Así que no te despegues de tu pantalla porque esto será muy interesante. Advertencia. Las imágenes que estás a punto de ver no son aptas para todo público. Si eres sensible a los hechos que ocurren en la naturaleza, te recomendamos no ver este video. Ahora sí, sobre advertencia no hay engaño. Cuando los zoologos describen la dieta de las especies, lo que hacen es hacer generalizaciones de la misma. Estas nos sirven para entender mejor los patrones de alimentación de los organismos. Las dietas reales tienen varios componentes, como la variación a lo largo del tiempo, generalmente estacional y la variación regional. De tal forma que hemos construido categorías tróficas para agrupar especies con dietas similares. La más simple que nos enseñan en los niveles escolares es la división entre carnívoros, los animales que consumen carne, y los herbívoros, aquellos animales que consumen vegetación. A veces se nos incluye el concepto de omnívoro, para incluir aquellas especies que consumen artículos tanto de origen animal como de origen vegetal. Sin embargo, la naturaleza no es tan simple, y en la realidad existe una variación enorme de los tipos de dietas. Y en este sentido, ni todos los carnívoros consumen siempre carne, ni todos los herbívoros consumen siempre plantas, como veremos en este video. Así que sin más... Número 10. El kudu. El kudu es un antílope de la especie Tragelafus strepsiceros. Estos animales son herbívoros africanos que se alimentan principalmente de pastos y arbustos. Sin embargo, llevan a cabo una acción que quizá sorprenda a algunos, pues buscan activamente cadáveres que estén ya en los huesos para poder roer los mismos. A este fenómeno se le conoce con el nombre formal de osteofagia, y significa comer huesos en griego. Muchos animales vegetarianos en esta lista llevan a cabo esta acción. La razón principal es la deficiencia de fósforo y calcio en sus dietas, misma que suplementan rollendo huesos. La osteofagia es relativamente común, pero pocas veces es documentada en video. Si desean ver estos clips completos, les dejaré enlaces a los videos en la descripción. Número 9. La jirafa. A pesar de que las jirafas son predominantemente vegetarianas, que se alimentan de vegetación alta, se las puede ver ocasionalmente practicando la osteofagia. A veces, ni se toman la molestia de buscar huesos ya sin tejidos, produciendo escenas macabras como esta. Lo impresionante de todo esto es que se les puede ver tranquilamente mascando huesos a metros de distancia sobre el suelo, cual si tuvieran una paleta en la boca. Y como dije con el cudo, no es que este fenómeno sea del todo raro, sino que es complicado captarlo en video. Sin embargo, existen reportes de osteofagia en las siguientes especies. Rangifer tarandus, el reno. Dama dama, el gamo común. Axis axis, el chital. Odopoeleus hemionus, el venado bura. Cervus canadensis, el guapiti o ciervo rojo. Obis canadensis, el borrego cimarrón. Muntiacus muntjac, el muntiaco de la India. Camellus dromedarius, el camello arábigo. Hipotragus niger, el antilo pesable. En el género conoquetes, los ñues. Y en animales domésticos como ovejas, cerdos y... Número 8. Ganado. Todos sabemos que las vacas son herbívoras, ¿no? Bueno, pues como acabo de mencionar, las vacas también pueden llegar a realizar osteofagia. Pero dado que es un animal doméstico, la mayoría de los casos reportados han sido por deficiencias en la dieta. Principalmente de fósforo. Pero, ¿por qué las vacas tienen un puesto independiente en este top? Eso es porque se ha registrado, además, que las vacas pueden llegar a ser carroñeras incidentales. Pues se tiene registro de una comiendo un cadáver de conejo. Y otra consumiendo un cadáver también de vaca. Y no solo eso, sino que, además, se tiene en video a una vaca comiéndose a un pollito. Al cual cazó de forma activa. Otro animal doméstico que ha sido capturado en video devorando pollitos es el caballo. Y además, se ha registrado que pueden consumir peces. Pero dado que estos últimos se los proporcionan los humanos, no los tomaremos en consideración para este video. Así como tampoco cualquier comportamiento en el que los humanos provean el alimento inusual. Pues hay gente que gusta de poner pollo en las bandejas de alimentación de las cabras. Y es bien sabido que las cabras consumen de todo. Pero recientemente se ha podido documentar en video a una comiendo de forma activa pollitos. Y si creían que en este puesto solo tendríamos ungulados comedores de carne. ¡Error! Pues también se ha registrado que, de forma ocasional, las gallinas pueden llegar a cazar de forma activa roedores para consumirlos. Y bueno, en este caso no es tan extraño considerando que las gallinas son omnívoras. Pero sí que es raro ver a una cazar y más consumir algo tan grande como un ratón. Número 7. Ardillas. Si uno piensa en ardillas, piensa en su dieta basada en nueces, ¿no? Bueno, la realidad es que estos roedores tienen una dieta mucho más variada, que incluye primordialmente vegetación. Pero también artículos animales. Las ardillas como grupo son muy variadas, pero aquí nos referiremos a dos grupos. La tribu siurini, compuesta por las ardillas típicas. Y al género tamias, de ardillas terrestres. A los siurinos se los ha visto de forma frecuente llevar a cabo la osteofagia. Sin embargo, en el caso de los roedores, esta no se lleva a cabo en gran medida por deficiencia de nutrientes. Aunque sí que es importante, sobre todo en hembras, en etapa reproductiva. Sino que generalmente se da debido a que estos organismos deben desgastar sus incisivos para evitar que estos crezcan sin control y acaben impidiéndoles comer. Y el hueso es mejor que la madera para estos fines. La osteofagia por roedores es tan común que ha quedado registrada en múltiples fósiles de todo el mundo. Y también en muestras arqueológicas. E incluso en cadáveres humanos recientes. Pero las ardillas no solo roen hueso. También se las ha observado y registrado en video consumiendo ratones. Y esto quizá lo hagan para eliminar competencia. Para suplementar su dieta o bien por ambas razones. Y encima también se las ha visto consumiendo aves. Que pueden ser polluelos o incluso adultos. Aunque en este último caso parece ser una evidencia de carroñeo. Número 6. Manatíes. Adorables, regordetes y 100% vegetarianos, ¿no? Pues si bien es cierto que la dieta de los manatíes, Trichicus manatus, está compuesta principalmente por plantas y algas marinas. También es cierto que son carnívoros oportunistas. Es decir, que si pueden, se alimentarán de animales. Entre los que se han registrado como parte de la dieta del manatí, están las asidias. Que son parientes nuestros. Pero que también tienen la culpa de ser comidas por este lentísimo animal. Pues estas asidias son organismos sésiles, como las esponjas. Al menos cuando son adultas. Y por tanto, son presas muy, pero muy fáciles. Otros animales que son tontos como una papa son los bivalvos. Que son en su mayoría sésiles, como las asidias. Y también se ha reportado que los manatíes pueden llegar a consumirlos ocasionalmente. Y recientemente se ha documentado en video, que los manatíes pueden llegar a consumir cadáveres de peces sin ningún reparo. Y en este caso, lo más probable es que estemos frente a un complemento de la dieta por falta de nutrientes. Número 5. Conejos. Otros animales que son considerados como inofensivos y completamente vegetarianos son los conejos. Aunque quienes los crían, saben que se comen a sus crías sin el menor reparo si están estresados. Y sí, los conejos son herbívoros. Pero también pueden llegar a consumir carne. Se los ha documentado consumiendo salchichas dejadas para atraer carnívoros a cámaras trampa y así poder documentarlos. Y en este tipo de experimentos, se ha descubierto que los conejos son carroñeros oportunistas. Que, si pueden, comerán cadáveres para suplementar su dieta. Se los ha capturado en video consumiendo cadáveres de aves, linces e incluso conejos de su misma especie. Así que, en este punto, ya tenemos a nuestro primer caníbal natural en la lista. Número 4. Canguro gris. El canguro gris occidental, Macropus fuliginosus, es un animal que normalmente consume hierbas y arbustos. Sin embargo, en la parte costera de su hábitat, puede llegar a suplementar su dieta con algo inesperado. Peces. Y no solo consumen peces que las tormentas llevan a la costa. También se los ha videograbado consumiendo cadáveres de aves marinas. Este fenómeno ha sido documentado recientemente y anteriormente era completamente desconocido. Número 3. Hipopótamos. De todos los animales africanos, los hipopótamos son quizá los más peligrosos. Y a pesar de su popularidad como gorditos amistosos, en realidad son todo lo contrario. Pues se trata de animales muy feroces y territoriales que no dudarán en matar a otros animales si estos se adentran en sus territorios. Se ha documentado en video a hipopótamos matando antílopes e incluso a cocodrilos. Y todo por acercarse demasiado. En África, las muertes más importantes causadas a seres humanos por fauna silvestre son producidas por hipótamos. Pero eso no es lo que los hace estar tan altos en esta lista. Pues muchos animales herbívoros matan a otros por razones similares. Los hipopótamos tienen este puesto porque se ha documentado que ocasionalmente pueden llegar a comer carne. Y no de forma sutil y moderada. A mordiscos y arrancando grandes trozos. Y aparte, son carroñeros ocasionales. Pero no pasivos como los que hemos visto hasta ahora. Los hipopótamos son tan intensos que se han documentado intentando robar presas a los leones. Y la lista sigue, ya que también se ha documentado que pueden llegar a practicar canibalismo. Ya que se tiene grabado que no solo matan crías que no son suyas. Sino que, además, si se encuentran a una, aunque esté podrida, pueden llegar a devorarla sin problemas. Ahora, antes de llegar al número 2, veamos algunos rumores y malos entendidos. Específicamente, con el elefante. Rumor número 1. Los elefantes pescan. Este rumor surgió a raíz de dos videos donde se afirma que los elefantes en cuestión, de la especie Elefas Maximus, estaban pescando y comiendo peces. Sin embargo, en los videos no se aprecia claramente qué es lo que el elefante lleva a su boca. Tampoco se aprecia el forcejeo típico de los peces, que incluso llegan a ser después de muertos. Y como algunos han señalado, el elefante bien podría estar comiendo vegetación acuática y no peces. Así que, hasta no tener evidencias claras, esto permanece como un rumor. Rumor número 2. Los elefantes comen aves. Este otro rumor surge de videos donde se ha captado elefantes africanos de sabana, loxodonta africana, buscando y tirando de árboles y ramas, para conseguir nidos de aves de la familia ploseide, conocidos como tejedores. Una vez derribado o alcanzado el nido, los elefantes proceden a consumirlos. Pero, ¿acaso el elefante se asegura de que dentro no hayan polluelos o huevos? Pues parece que no. Así que probablemente consuman algún pollito recién nacido o huevos por accidente. Sin embargo, esto no está corroborado, pues apenas se descubrió este comportamiento. ¿Será que los elefantes consuman carne sin notarlo? ¿O están en busca específica de la proteína animal? No lo sabemos, es un misterio total. Prosigamos. Número 2. El panda gigante. El panda gigante, Ailurópoda melanoleuca, es un icono vegetariano, pues todo el mundo sabe que se alimenta exclusivamente de bambú. Y eso que es un oso. Un grupo de animales omnívoros que poseen algunas especies con especial predilección por la carne. Pero no el panda, ¿cierto? Pues no. La dieta del panda gigante está integrada en gran parte por bambú, pero también come otras cosas, incluyendo carne. Resulta que entre los artículos animales que los pandas comen, encontramos pescado, picas, que son lagomorfos del género o cotona, rizomis pruinosus, conocido como rata del bambú. Y recientemente, se ha captado en video a pandas silvestres consumiendo carroña. Y por el tamaño del esqueleto, se trata del cadáver de un goral, Nemorredus griseus. O un ceraú, Capricornis milnet duarsi. Menciones honoríficas. Tenemos que hablar, sí o sí, de nuestros primos, los homínidos. La mayoría de la gente cree que nuestro linaje es de vegetarianos apacibles. Pero salvo por los gorilas, todos los homínidos somos omnívoros. Y solo tres de nosotros cazamos. Los chimpancés, pantroglodites, suelen cazar monos pequeños que luego devoran. Hecho que produce algunas de las imágenes más inquietantes que han sido captadas en cámara de estos grandes simios. Pero no solo los chimpancés lo hacen. También, el aparentemente apacible orangután de Sumatra, Ponguabeli, caza loris perezosos, otro tipo de primate, y los consume de forma ocasional. Por otro lado, en bonobos y gorilas, el consumo de carne solo está evidenciado por ADN presente en sus heces. Pero no se ha observado de forma directa aún. Y ahora sí, el número 1. Venado cola blanca. El venado cola blanca es el servido más exitoso de América, pues su rango abarca casi todo el continente y vive en una gran cantidad de ambientes. En todo este territorio, el venado cola blanca se mantiene como un herbívoro principalmente ramoneador y frugívoro. Pero tiene un pequeño secreto. Este servido, como otros, practica osteofagia, pero también consume carroña, solo o acompañado. Come aves, roedores, conejos, e incluso es caníbal, pues se le ha observado comiendo otros venados, tanto cadáveres de adultos como de cervatillos. Y por si fuera poco, esta criatura se ha observado cazando activamente polluelos de aves, a las que se come vivas, como si fuera una película de horror. Pero no está en este puesto por todas estas hazañas. Está en este lugar porque apenas en 2017, se reportó que el venado cola blanca es capaz de comer humanos. Y no, no es broma. A un experimento de descomposición y alteración de restos humanos en exteriores, llevado a cabo en el Centro Forense Antropológico del estado de Texas, llegó un inocente venado cola blanca. Y al poco rato, se le observó masticando con singular alegría restos humanos, de los que su favorito fue una costilla. Y dado que este es el único herbívoro de la lista que se ha observado consumiendo seres humanos, comiendo huesos, carroña e incluso canibalizando, se ha ganado el puesto número 1 en este top 10 de herbívoros carnívoros. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Esperamos que este video te haya gustado. Si es así, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu Paleo Like, así como de suscribirte si aún no lo has hecho. Y no olvides activar la campana de notificación para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de unos raritos come carne en la tierra.